Te besaré la frente en cada amanecer El día de repente se vuelve a atardecer Te bañará la espuma bailando en su baile Y cuando el sol se oculte te volveré a querer Su escabe Cuando estés sola piénsame Donde quieras estaré Te daré un mar de estrellas Que alumbre tu belleza Suénteame 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 Suénteame